¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner en la fase 8. Bienvenidos a otro video de contratos. Hoy vamos a hacer contratos. Todavía nos falta un mapa de ir a visitar, a explorar, pero hoy vamos a hacer contratos. El episodio anterior exploramos Harvest Corp, no hay nada ahí. Tenemos que ver bien qué vamos a hacer cuando vayamos para allá, pero hoy vamos a, como les digo, hacer contratos y vamos a hacer este de aquí. Dice que tenemos que ir ahí y luego llevar ahí una carga especial. ¿Qué? No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. Pero dice que necesitamos un detector de metal. Y nos va a dar acceso a una, a algo, a un lugar y a una zona de crafteo o de fabricación. Yo supongo que tenemos que detectar algo por aquí. Para eso, bueno, vamos a aceptar. Para eso, ¿dónde está? Para eso vamos a ocupar. ¿Dónde dejamos el six? Ah, bueno, tengo otro six. Seguro lo dejé en Crossroads, pero vamos a usar el otro six. Pero tiene que tener detect... No, 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 no. Tiene que tener detector de metal. Creo que este puede tener detector de metal. No puede tener detector de metal. Entonces, como les digo, no vamos a usar el six. Ok, ahora, detector... Detector de metal. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo dos de estos? Vamos a vender uno. También tengo muchos. No ocupo tantos. Detector de metal. Ok. Ahora. Pues, ok, tiene que ser de día, ok. Vamos a ir hacia aquí. Vamos a salir... Hacia acá. Y... Luego hacia acá. Y luego por aquí, ok. Primer paso es ir ahí. Mucho que no sabe este camión. Tenemos que llegar aquí. Ya llegamos. Ahora. Tenemos que encontrar... La cosa. ¿Cómo activamos el detector de metal? Ok. Ah, no, 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 no. Demonios. Cesar. No estoy seguro cómo funciona. No sé. No recuerdo. Ah, es en aquel, ¿no? Que está allá. Ay, no. Necesitamos una... Necesitamos una grúa de seguro. A menos que lo podamos jalar con el winch. Vamos a venir para... ¡Maldito tronco! ¡Maldito tronco! ¿Sigue? Ok. Pues vamos a... ¿Será ese? Ok. Vamos a... Hacer esto otra vez. No entiendo cómo... ¿Estoy cerca? Ah, es ese. Ja, ja, ja. Ok. Lo encontré. El problema... Es que... Necesitamos una grúa. Ok. Bueno, al menos no fue complicado. No puedo... No puedo. Ok. Vamos a... Recover. Bien. Guardamos el camión. Ahora sí, vamos a usar el SIG. Y... Le vamos a poner una grúa. Espérate, no. No sé para poder. No podemos tener grúa y camión al mismo tiempo, creo. Ok. No vamos a usar el SIG, como dije. Vamos a usar un camión que tenga para usar grúa. Aquí está. Este mero. Y vamos a ponerle... Plataforma, sí. Plataforma. Creo. No recuerdo. Pero creo que esa plataforma... Voy a... Ay, no me acuerdo. Me parece que sí puedo llevar en esa plataforma esos contenedores. Espero. 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 Ok. Lo bueno que está cerca... Lo bueno que está cerca. Si no... Averiguamos. Llevamos otro camión o algo. Ok. Vamos a acomodarnos para salir para allá, supongo. A ver si de aquí lo alcanzamos. Vamos a ver si lo podemos subir. Creo que sí. Deberíamos. 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 Porque me acuerdo que había... Forma. Ahora la pregunta es... ¿Lo puedo levantar? Ok. Ok. Hay que bajarlo. De hecho hay que darle vuelta. Porque no da vuelta más rápido. Pero bueno. Ok. Vamos a hacerlo para acá. Acá estamos. Y... ¿Cómo era? Así. Y luego... Empacar. ¡Eso! Ahora nos vamos. Vamos a ir a entregarlo. Machine Shop. ¿Cuál es el Machine Shop? Machine Shop. Ok. A ver. ¿Dónde estamos? Ah, ok, 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 ok. Tenemos que regresar para acá. Y... Ok. Bueno. Ahí. Al menos es pavimento. Al menos es pavimento. Esto es lo peor, creo. Hay árboles que me pueden ayudar. Pero parece que no hay problema. No estamos teniendo problemas. Podríamos que se vuelque, pero... Podría haber ese problema, pero... Mmm... Nah, yo creo que estamos bien. Cuidado, cuidado. Ok, ya salimos. Vamos a agarrar el caminito este. Todo bien. A ver, la luz. ¿Qué pasa con la luz? Vamos a agarrar el caminito. Ok, tenemos que continuar por el camino, todavía queda una parte un poco, digamos, peligrosa, que es la parte del puente caído, pero no creo que pase nada. Ok, ahí está el puente, vamos a pasar por un lado, ah no, estaba confundido, pensé que esta parte era, no sé qué parte es entonces, ah ok, es más adelante esta parte, la estaba confundiendo con esta parte, que hay troncos a un lado para pasar, sí, sí, no, entonces mejor aún, solo hay lodo, que no es problema para este camión, por lo regular. Lo único malo con este camión es que tiene problemas, tiende a voltearse, más o menos, no súper fácil, pero, sí, sí, tiene un poco, un poco de ese problema. Bueno, ahí está, vamos a, vamos a entregar, y a ver qué, a qué nos dan acceso. Perfecto, perfecto, vamos a entregar, listo, ok, aquí es donde, sí, estamos, aquí es donde se construye qué, bueno, tuberías, pero no sé qué más, necesitamos una, una, un generador. ¿Qué más? ¿Qué, qué otra cosa nos dieron acceso? ¿Qué es esto? Pues supongo que se refería a ese mismo lugar. Pues supongo que sí, bueno, ok, como sea, vamos a regresar, y pues ahí quedó un contrato listo, así que, pues, ahí quedó, ahí quedó, espero les haya gustado, dejen su like si fue así, suscríbanse si no están suscritos, dejen sus comentarios ahí abajo como siempre, y pues yo los veo en el próximo video. Hasta luego.